Hola a todos, acá desde Puerto Camila les traigo una receta facilísima, tomates rellenos. Estos tomates rellenos son una boludeza hacerlos. Con arroz, vamos a usar arroz, mayonesa y vamos a usar atún. Con esos ingredientes y un poco de aceitunas negras. Con esos ingredientes nos vamos a hacer unos tomates rellenos baratísimos, muy fáciles de hacer y los vamos a poner en la mesa como una entrada que va a venir recontra bien. No te lo pierdas, suscríbete. Bueno, a ver el video, rapidísimo, es cortísimo, nos salva y barato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!